Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. En el programa de hoy tendremos lo mejor de la edición número 53 de la Caravana del Zorro, además el segmento El Motorista de la Semana y muchísimo más. Soy Sonia Portillo y te advierto que este programa causa adicción a las motos, así es que arrancamos. Estamos en el parque central de la zona 1 disfrutando de toda la emoción de la Caravana del Zorro y uno de los atractivos es que todos los motoristas utilizan diferentes disfraces para ellos identificarse. Así es que, ¿qué les parece si vamos a ver los mejores de ellos? ¡Veámonos! Amigos, me encuentro ya con El Zorro. ¿Cómo está? ¿Emocionado de estar ya en la 53 edición? Mira, no tengo palabras para decirte cómo me siento, pero definitivamente alegre, contento porque la respuesta de los peregrinos fue maravillosa. Así es, Eddie, un mensaje para todos nuestros amigos y por supuesto que están participando de esta gran tradición año con año. A todos los amigos de Pasión por las Motos, muchas gracias por esta edición, agradezco muchísimo la cobertura de los amigos y sobre todo, le pido a todos los peregrinos que conduzcamos con cuidado y observemos los años de tránsito. Amigos, me encuentro aquí con un personaje de La Caravana del Zorro. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Rafael Enrique. A ver, cuénteme, ¿por qué este disfraz? Porque ya es una tradición que día con día llevamos. Estoy acompañada de... El Depredador. El Depredador. El Depredador. ¿Por qué ese nombre? Cuénteme, ¿en qué se inspiró usted? El Depredador. ¿Cuál es su nombre? Estuardo Mendía. Y bueno, tú mi amor, ¿cuál es su nombre? Estuardo Mendía. Muy bien, como ven amigos, La Caravana del Zorro se presta también para que la podamos disfrutar en familia como ellos. Cuénteme, ¿cuántas veces usted ha asistido a La Caravana del Zorro? Con este llevo 10 años con mi hijo. A ver, cuénteme, ¿cuántas veces ha ido usted a La Caravana del Zorro? Es la quinta vez. La quinta vez, ¿y qué espera para este año? Pues que todo nos vaya bien a todos y que nadie corra, porque esto no es una carrera, no, que es una diversión para todos. Amigo, ¿cuántas veces usted ha ido a La Caravana del Zorro? Este es mi primer año. ¿Su primer año? ¿Y qué espera de este año? Pues bendición más que todo y siempre éxito en todos, ¿verdad? Todos los motoristas, que vengamos sin novedad. Y continuamos con más de Pasión por las Motos. Bueno, ¿qué tal amigos? Me encuentro acompañada del señor presidente de la República, el señor Otto Pérez Molina. ¿Cómo está? Bienvenido a Pasión por las Motos. Bueno, muchas gracias. Contento de estar hoy aquí participando en La Caravana del Zorro. Así que gracias a ustedes en el programa Pasión por las Motos. Bueno, un mensaje que le quiera dar a todos nuestros amigos apasionados y por supuesto que viven esta tradición año con año. Bueno, el mensaje es que la moto es un lindo vehículo y lo único es la precaución que todos tenemos que tener para evitar accidentes. Y para todos los guatemaltecos también es una tradición que además tiene de fondo la tradición religiosa de ir a visitar al señor de Esquipulas. Así que muy contento de estar participando aquí en esta 53 edición y esperando que todo salga bien sin accidentes. Así es, muchísimas gracias por la entrevista señor presidente y por el apoyo que usted le brinda también a todos estos apasionados. Así es que continuamos con más de Pasión por las Motos. Hoy me encuentro acompañada del ingeniero Morales, representante de Avanti. ¿Cómo está? Bienvenido a Pasión por las Motos. Muy bien, gracias. Estamos muy contentos de estar esta mañana aquí en el Parque Central. La afluencia de gente está impresionante. Creemos que se va a superar la cantidad de gente que fue a la caravana el año anterior. Así es, Avanti, ¿qué está aportando a la caravana del zorro? ¿Cómo colaboran para que realmente esta tradición continúe? Bueno, pues estamos regalándole agua pura a toda la gente que pasa por aquí porque realmente a esta hora ya deben detenerse y para que se lleven en el camino y cuando tengan un poco de sed que se acuerden de Avanti. Bueno amigos, nosotros seguimos aquí pasándola muy bien en la edición número 53 de la caravana del zorro. Bueno, continuamos con más del programa. ¿Cuál es su nombre? Enrique Escobar. ¿Y el tuyo? Sofía Girón. ¿Pareja? Sí, esposos. Ah, muy bien. ¿Y cuántos años tienen ustedes de ir a esta caravana? Es la primera vez, es el primer año que nos unimos a la caravana, de verdad con mucha emoción y mucho entusiasmo. Muy bien, mi amiga, cuénteme, ¿está nerviosa? ¿Es la primera vez que hace un viaje tan largo o ya ha hecho viajes anteriores? Ya hemos hecho viajes largos, pero para allá ninguno. Así es amigos, continuamos con más de Pasión por las Motos. Amigos, me encuentro acompañada del vicepresidente y el presidente de ACDC Biker, Alex Girón. ¿Cómo estás? Bienvenido a Pasión por las Motos. Mucho gusto, buenos días a todos los apasionados por las motos. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo le va? Sonia, mucho gusto, gracias por estar acá. Muy bien, bueno, Alex, cuénteme, atrás de nosotros está una unidad y me estoy entendiendo que es una unidad de apoyo para todos nuestros amigos que se dirigen hacia Esquipulas. Creo que es importante que usted nos cuente en qué consiste el apoyo que ustedes le van a estar dando a todos esos motoristas en esta oportunidad. Bueno, en ACDC Bikers, con el esfuerzo de todos los miembros, pues nos hemos logrado de hacer de esta unidad de apoyo. Por dentro tiene un equipo bastante sofisticado, tiene equipo para reparar pinchazos, tiene un compresor, adicionalmente tiene una planta eléctrica, tiene cargador de baterías, tiene herramienta, es decir, lo básico en donde nos puede pasar algo en la carretera, pues ahí está la panel, además llevamos carretón para transportar de dos a tres motocicletas. Así es, ¿qué les parece si continuamos con más de Pasión por las Motos? Pasión por las Motos. Con el inicio del molesto tráfico, las largas horas de espera para llegar hacia sus destinos, les invitamos a conocer los nuevos modelos de motocicletas AHM, que sin duda alguna le ayudarán a ahorrar, llegar a tiempo y sin duda alguna, pues cumplir con las expectativas de transporte y diversión. Motocicleta SIM Jet 125. La motocicleta Jet 125 presenta un diseño muy innovador, siendo la más ágil de su categoría, brindando seguridad a través del freno de disco delantero, ofreciendo practicidad y sencillez en su conducción. Con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos, 125 centímetros cúbicos y su transmisión automática, la Jet 125 le ofrece comodidad y confort, además de su economía por su bajo consumo de gasolina. Las largas colas en el tráfico te estresan. ¿Quieres ir más rápido a la universidad o a la cita con tu novio o tu novia? La Jet 125 es la solución a tus necesidades. Seguimos disfrutando aquí en el Parque Central y ha llegado el momento de irnos a un corte comercial. Pero por favor no se muevan porque al volver tendremos el recorrido hacia Esquipulas y nosotros seguimos con más de Pasión por las Motos. Serás eterno, no habrá viento, lluvia o tráfico que te detenga. Llegarás a tiempo, viajarás seguro, avanzarás por siempre y no tendrás que detenerte por nada. La libertad se encontrará con la determinación de tu mirada. Sentirás la independencia que se acelera en tus manos. La superación subirá desde tus pies y la velocidad cobrará su máxima expresión. El motor será parte de ti. Viajarás con el impulso del viento y serás gigante. Yamaha. Hasta donde quieras llegar. TLC, motocicletas, repuestos y mucho más. TLC, motocicletas, repuestos y temple. Cuando el precio si te importa piensa en Avanti ya que es una moto deportiva moderna y económica La AB 150 22 a solo 12.990 ideal para trabajo y recreación Visítanos en Primera Calle 756 Zona 9 o llama al teléfono 23 38 59 90 Hasta ver con Avanti Ya estamos de vuelta y todos nuestros amigos motoristas se están preparando para la salida hacia Esquipulas Pero mientras ellos están listos les voy a dar el calendario motorizado así es que pongan muchísima atención El día 8 es el desayuno de ACDC Biker para hombres y mujeres El punto de salida es a las 7 de la mañana en Gasolinera que está frente al italiano rumbo a Hacienda Los Volcanes El día 8 también es la primera salida de Kawasaki a Tecpan Y si tienes una Kawasaki el desayuno de complemento es gratis El punto de reunión es en la salida Shell de Boulevard Liberación a las 7 y 30 de la mañana rumbo al Rincón Suizo El día 9 es el Track Day del Club Real Biker El punto de salida es en la gasolinera frente a los próceres a las 8 de la mañana Para mayor información comunícate al 56 91 40 02 Y el día 9 también es la segunda fecha del campeonato de ASOMOTOR a las 9 de la mañana El día 15 y 16 prepárense porque es la escuela de manejo para motocross, trial y enduro de la Federación Nacional de Motociclismo En la pista Mototrack en el cual también habrá una gran venta de garage y muchísimos accesorios para motocicletas Recuérdense que si ustedes quieren anunciarse gratis en nuestro calendario motorizado Lo que tienen que hacer es ingresar a nuestra fanpage a Facebook Pasión por las Motos O a televisión o si no nos pueden seguir en Twitter Continuamos con más de Pasión por las Motos Si quieres tener el mejor frenado a continuación te presento la nueva generación de pastillas y fricciones Japan Nonabesto Ya que a través de su nueva fórmula te permitirá disfrutar de un frenado más seguro Busca las pastillas y fricciones Japan Nonabesto en las tiendas de prestigio en todo el país No aceptes imitaciones de mala calidad Pide la original Pastillas y fricciones Japan Nonabesto Que te da una frenada más segura Distribuye para Guatemala Motorama Y estamos a punto de ver la gran salida de la emisión número 53 de la caravana del Zorro Así es que a continuación los dejo con estas imágenes y lo mejor del recorrido rumbo a Esquipulas Pasión por las Motos A las 7.30 de la mañana en punto se dio el banderazo de salida del Parque Central Encabezando la caravana Edi Villa de León, más conocido como el Zorro Junto con su equipo de escoltas de diferentes motoclubs Luego se dio la salida al resto de la caravana Muchos de ellos ya son parte de la imagen chapina de la caravana del Zorro Como lo es nuestra amiga, la novia Que ahora ya va con un hijo al hombro Todos iban luciendo sus disfraces y sus motocicletas Veamos como la pasaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante el recorrido nuestros amigos motociclistas hicieron diferentes paradas Entre ellas, Sarita, El Rancho, en donde degustaron de un exquisito desayuno Acá en Sarita, El Rancho, todos los motoristas son bienvenidos porque nosotros vivimos la... ¡Pasión por las Motos! Además hicieron diferentes paradas en Zacapa, Teculután y en Chiquimula La Cámara de Pasión por las Motos captó la llegada del Zorro para abastecerse de combustible Y nos dio estas palabras Un saludo fraternal desde Chiquimula Les comentamos que vamos sin novedades Y en su grupo estaremos arribando hacia los Chiquimula Bendiciones para todos ¡Gracias! ¡Un aplauso para Eddy! En el recorrido se contó con unidades de apoyo de las diferentes marcas así como de ACDC Bikers Los directores de Pasión por las Motos viajaron en una motocicleta Ducati Multistrada 1.200 centímetros cúbicos Patrocinada por Motomanía Y ellos captaron estas imágenes en el recorrido ¡Suscríbete al canal! Es sorprendente Más de 40.000 motocicletas llegaron a Esquipulas Después de más de 200 kilómetros recorridos En la entrada a Esquipulas se hizo una gran concentración La alegría y la emoción se hizo presente Ya que habían llegado a su destino En el parque de la feria hubo una gran fiesta con escenarios, música, diversión Ahí pudimos hacer diferentes entrevistas Y en este momento vamos a verlas Bueno mi nombre es Diego Villeda y soy gerente de motos de Motoshop RC Hemos vivido esta edición 53 de la caravana al máximo Les invito a todos los chapines que vengan a Esquipulas Y que visiten la basílica de Esquipulas a la caravana del zorro No pues el ambiente está buenísimo Y invitarle a todas las personas que ven este programa o video Para que se vengan a echar la vueltecita acá Que eso está fantástico Hola a todos De parte de Piratas Rider Costa Rica Estamos muy felices de estar aquí en Esquipulas Estamos muy agradecidos con este pueblo La gente es como decimos en Costa Rica Pura vida Además muchos motoristas asistieron a la catedral Y se hicieron presente en la misa Al caer la noche Algunos motoristas partieron a sus hoteles Y otros vivieron la aventura de acampar Veamos estas imágenes de como amanecieron nuestros amigos Durante la mañana del 2 de febrero Todos alistaron sus máquinas para regresar Y pasión por las motos Estuvo presente en la salida de Esquipulas Despidiendo a todos los motoristas en su regreso Los dejamos con estas imágenes En el retorno de la caravana del zorro Para toda la región suroccidental Ha llegado SoloMotoShela Que te ofrece motocicletas de todas las marcas Y para todas las modalidades Además de accesorios y una amplia gama de repuestos Inclusive lo que tú no encuentras en otras agencias Todo lo que tú necesites lo encuentras en SoloMotoShela Visítanos en Cuarta Calle 0-48 de la Zona 3 Subida a Cuesta Blanca, Quetzaltenango O para mayor información Comunícate al 7765-0243 O llama al 4212-6226 Si no, también puedes ingresar a Facebook Búscalo como SoloMotoShela Cuando hablamos de una máquina que combina un manejo preciso Los motores más poderosos del mercado Y un estilo para satisfacer hasta los pilotos más exigentes Estamos hablando de una KANAM Hace tiempo que estás preparado para correr Pero no te conformas solamente con eso Quieres sentir algo más Quieres nuevas sensaciones Quieres sentir la pasión de pilotar Quieres sentir la libertad encima de tu moto Libertad en estado puro Si tu pasión son las motos Somos tu equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La marca Gas Gas Nace desde sus raíces A la competición en los modelos de trial y enduro Por lo tanto, toda su ingeniería está enfocada en estas dos modalidades Es una moto europea fabricada en España Reconocida por muchos campeonatos mundiales Recuerda que si tu quieres ser un campeón Debes utilizar Gas Gas Porque siempre te da más Si tu quieres adquirir cualquiera de estas motos Ven a décima avenida 0-04 de la zona 4 O si no, para mayor información Llama al teléfono 23-31-78-58 O escribe a VentasGasGasArrobaGmail.com Ya estamos de vuelta Y en nuestro programa siempre tenemos El segmento del motorista de la semana Así que, ¿qué les parece si vamos a ver de quién se trata en esta ocasión? Francisco Arredondo inicia su participación en el Rally Dakar En el año 2004 Cuando tenía 26 años Siendo el primer centroamericano que ingresa a esta competencia de nivel internacional En el 2004 y 2005 Tuvo que abandonar la competencia En el año 2006 Logra finalizar su primer Dakar en el puesto 58 de 231 pilotos Y en el 2007 Lo termina en la posición 78 El siguiente año se suspende el Dakar por amenazas terroristas En el 2009 Sufrió un accidente Y en el 2010 Su moto se quemó En el 2011 Logra terminar el Dakar Finalizando en la posición 37 De 186 pilotos En el 2012 No logró completar Debido a la explosión de su llanta Y en el 2013 y 2014 Logra terminarlos exitosamente Siendo el único centroamericano En participar en esta competencia de carácter internacional Hoy me encuentro con una gran personalidad Y por supuesto Gran orgullo guatemalteco Él es Francisco Arredondo ¿Cómo estás? Bienvenido a Pasión por las Motos Gracias Sonia Y gracias por la invitación a Pasión por las Motos Y muy contento de estar acá No, para nosotros es un gusto Tenerte acá en el programa Y de parte de la producción de Pasión por las Motos Y por supuesto de todos los guatemaltecos Felicitaciones por el puesto número 45 En el Dakar Realmente increíble tu participación Así es que nos sentimos muy contentos De que un guatemalteco pues haya sobresalido Y por supuesto que el único centroamericano ¿Cómo te sientes? Pues bien De verdad que gracias a ustedes por todo el apoyo El Dakar año con año Es una carrera muy difícil Muy larga, complicada Y este año pues no fue diferente Sino que volvió a ser lo mismo Solo que un poco más dura que todos los años Entonces realmente muy contento de haber terminado ¿Cuánto tiempo te preparas antes de una competencia? Bueno, para el Dakar realmente uno trata de trabajar todo el año De hacer el mejor esfuerzo Es realmente un sueño Para todos nosotros Y realmente entonces viene y año con año Se tratan de hacer mejor las cosas De ir ajustando detalles y todo esto Y irse adaptando a la carrera Que siempre está cambiando Entonces realmente es un trabajo todo el año Ok, ¿Cuál es la motocicleta que tú utilizas? ¿Y por qué la prefieres tú? Bueno, este año estamos utilizando La KTM 450 Rally Que es la que he estado usando Es una excelente moto Ha ganado el Dakar varias veces Creo que tiene el elemento Que la moto es muy fiable Y se logra mucho en eso Y contame, ¿Qué papel juega tu familia En tus participaciones? Porque el apoyo realmente de la familia Es bastante importante La familia realmente he tenido la oportunidad Y compartir esto a lo largo de los años Con familia y amigos Y con mucha gente Realmente creo que Pues muy agradecido Mi familia siempre me apoya Siempre está ahí Y eso es muy, muy importante para mí ¿Y cómo surge la idea De participar en el Dakar? El Dakar era un sueño Que yo tenía desde niño De pequeño conocí Un amigo de mis papás Que había hecho el Dakar en carro En los ochentas Y pues la primera vez que yo vi la historia Me fascinó Fue una historia que realmente me impactó Y dije, bueno Cuando yo sea grande Quiero correr el Dakar Y a lo largo de todos esos años Yo siempre seguí el Dakar Tenía 11, 12 años Y siempre año con año Seguí el Dakar Y para mí O sea, los corredores Como Meone Y Saint Peter Hansel Y toda esta gente Para mí Son importantes Y siempre como que Es ilusión de ver la carrera en enero Y entonces Después de tantos años Pues decidí Tuve el chance de correrla Muy bien Francisco Pues muchísimas gracias Por esa entrevista Porque nos has permitido Conocer un poquito más Acerca de ti Y realmente todos los guatemaltecos Estuvimos pendiente De toda tu participación Aquí en el programa Te dimos bastante Seguimiento también Quieres dejarle algún mensaje A todos nuestros amigos Que nos ven A través de la televisión Y por supuesto A todos esos apasionados Que les encantan Las motos Bueno a todos La familia Las motos A toda la gente Pasión por las motos Realmente es un orgullo Poder ser parte de esto Y representar a Guatemala De la mejor forma Que puedo Y gracias por El apoyo Y que tengamos Un excelente 2014 Montando con cuidado Y teniendo un buen año Así es Muchísimas gracias Y quédate con nosotros Porque aún hay muchísimo más Aquí en Pasión por las motos Continuamos con más Gracias En Pasión por las motos Nos estamos renovando Y queremos celebrarlo A lo grande contigo Ya que estamos cumpliendo Un año Así es que está pendiente De nuestro gran evento Además quiero contarles Que se está incorporando A nuestra producción Un gran personaje Él es Tester Él será el encargado De hacer todos los test rides Tuvimos una sesión De fotos con él Así es que yo les invito Para que vean Todas las imágenes De lo que sucedió Detrás de cámara Vamos a verlo Hola Un saludo cordial A todos los apasionados Por las motos Hoy nos encontramos En Pista Max Para realizar una sesión De fotos Para todos ustedes Veamos Este es un detrás de cámara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a acercarnos a Sonia Para preguntarle ¿Cómo se siente En la pista Max En esta sesión de fotos ¿Cómo te sientes Sonia? Hola Tony Pues la verdad Es que hay bastante viento Pero realmente está bonita La pista está increíble Y aparte pues El fotógrafo Muy profesional Esperamos que les guste A todos ustedes Este material Porque es para todos Los apasionados Por las motos Sonia Ya tienes de cuenta Que hay un nuevo personaje En el programa Sí Buenísimo Yo creo que a todos Los apasionados Les va a encantar ¿Quién serán? Tú no sabes quién es Ni idea Yo solo sé Que se llama Tester Ya finalizando La sesión de fotos Para todos los apasionados Y apasionadas De las motos Claro Esto es el 3 de cámaras De la sesión de fotos De pasión por las motos Queremos dar un agradecimiento Especial A Motomanía Que nos ha proporcionado Esta motocicleta Multistrada 1200 En la cual estaremos Viajando hacia Esquipulas Para no perdernos Ningún momento De lo emocionante Que se pone En la caravana Del zorro Y lamentablemente El tiempo se nos ha terminado Es momento de despedirnos Pero antes les recuerdo Nuestros horarios Todos los sábados A las 9 y media De la noche Usted tiene una cita En pasión por las motos Aquí en Guatevisión Y si se lo perdió No se preocupe Porque el domingo Es la gran repetición A las 4 y media De la tarde Así es que amigo Nos vemos Hasta la próxima semana Adiós Y yo me pregunto ¿Quién será? Tester Tester ¡Gracias!